¿Cuáles son las pilares fundamentales de Arona y de Puerto Valladolid? ¿Cuáles son las pilares fundamentales de Arona y de Puerto Valladolid? ¿Cuáles son las pilares fundamentales de Arona y de Puerto Valladolid? ¿Cuáles son las pilares fundamentales de Arona y de Puerto Valladolid? ¿Cuáles son las pilares fundamentales de Arona y de Puerto Valladolid? ¿Cuáles son las pilares fundamentales de Arona y de Puerto Valladolid? ¿Cuáles son las pilares fundamentales de Arona y de Puerto Valladolid? ¿Cuáles son las pilares fundamentales de Arona y de Puerto Valladolid? ¿Cuáles son las pilares fundamentales de Arona y de Puerto Valladolid? ¿Cuáles son las pilares fundamentales de Arona y de Puerto Valladolid? ¿Cuáles son las pilares fundamentales de Arona y de Puerto Valladolid? ¿Cuáles son las pilares fundamentales de Arona y de Puerto Valladolid? ¿Cuáles son las pilares fundamentales de Arona y de Puerto Valladolid? ¿Cuáles son las pilares Bamiela? ¿Cuáles son las pilares fundamentales de Arona y de Puerto Valladolid? ¿Cuáles son las pilares fundamentales de Arona? ¿Cuáles son las pilares fundamentales de que nuestra economía siga siendo movida y que luego siga siendo una parte importante del sector turístico. Ahora bien, hay que hacerlo con la nota de la sostenibilidad por manera. Tenemos por tanto una cosa importante, afrontamos con ilusión desde Puerto de la Cruz la reconstrucción de nuestra producción turística en el mercado, junto con una serie de acciones importantes también que tienen que ver con la rehabilitación de la planta y el sector turístico. Por tanto, en este proceso cobra un valor destacado, muy destacado el poder afrontarlo con esa perspectiva de la sostenibilidad. Y aquí, evidentemente, la gestión del residuo tiene un papel destacadísimo. Por eso, también permítanme agradecer que la oportunidad de momento haya permitido que el camino también haya sabido recalinar esta jornada de nuevo nuevo, como también otro elemento importantísimo para el debate y análisis de la situación, como el Congreso en el Tenerife Más Sostenible, que también se aprobó esta semana. Además, todo ello es un grado por el Día Internacional del Medio Ambiente, que se celebraba en el trasero de los años. Como les decía, el Puerto de la Cruz tiene una característica muy peculiar. Es un municipio pequeño, tiene aproximadamente 8,7 kilómetros de la población. Y en él se asienta una población residente de, a día de hoy, más de 30.000 habitantes. A eso hay que sumarle las 21.000 camadas agonativas, con las que contamos, más también un bloque importante del público interior, que habitualmente visita y tiene, además, gestiones administrativas que hacer en otro municipio. Por lo tanto, nuestra población, de hecho, se duplica prácticamente a lo largo de todo el año. Eso nos supone una concentración importantísima de generación de residuos. Y por supuesto que, dentro de ese panorama, el sector hotelero tiene un papel destacado porque, a lo menos, es el responsable de la producción de más del 50% de esos residuos. En unos datos muy breves, para que se haga simplemente un reflejo. Son 20.000 las toneladas que se recogen al año de fracción resto, 2.000 en general las de otros residuos, y, como decía, más de la mitad corresponden a lo que es, directamente, el sector hotelero. Por tanto, no solamente las administraciones públicas, también aquí tiene mucho que decir el papel que juegue el sector privado, particularmente el sector hotelero. Los municipios que hoy estamos aquí representados en esta iniciativa de destino turístico europeo y con esta sensibilidad en materia de residuos, para nosotros es de agradecer esa inclusión dentro de ese proyecto para nosotros importante y, sobre todo, comunitario, en el que vamos a compartir muchísimas experiencias, pero, sobre todo, vamos a aprender qué es lo que estamos dispuestos también todos los municipios y, fundamentalmente, a Rona, para estar dentro de los grandes destinos europeos y todo este tipo de acciones encaminadas a la mejora, a la sostenibilidad, al respeto al medio ambiente y a trabajar en la senda de buscar los mejores certificados de calidad. Como bien decía, si situamos al Puerto de la Cruz, es casi obligado situar al municipio de Arona, y el municipio de Arona es un municipio con más de 90.000 residentes, nuestro municipio, que recibe un dato significativo, pero importante, más de un millón y medio de turistas al año sin estacionalidad y, sobre todo, en poco más de 80 kilómetros cuadrados. En cualquier momento puede haber en nuestro municipio, en cualquier momento, más de 180.000 personas. Estos son datos que son para nosotros importantes y, por lo tanto, con ese dato, con esos datos que nosotros tenemos como municipios y nos sitúan, venimos trabajando. Tenemos más de 50 años de historia turística y, sobre todo, tenemos algo muy importante, que queremos ser un destino sostenible y de excelencia. Y para lograrlo tenemos que avanzar de manera conjunta y, sobre todo, compartiendo todas y cada una de estas iniciativas y de proyectos que a nosotros tienen gran empergadura para el municipio. Arona está en un proceso muy avanzado para conseguir el certificado de calidad Biofer y creo que es un certificado aplicable a un destino turístico como el nuestro y, sobre todo, que es un ejemplo que queremos llevar a nivel mundial para que esa certificación esté en nuestro municipio cuanto antes. Más del 40% del presupuesto del Ayuntamiento de Arona se destina a los servicios y al apartado de medio ambiente. Y queda mucho por hacer, pero esta acción concreta del Urban Way es una magnífica oportunidad para nosotros y, sobre todo, para aprovechar nuestro saber, pero también compartir nuestra idea. En compañía del municipio de Gadeje quiero darles la bienvenida al sur de Tenerife. Quiero agradecer, como antes dije, al Gobierno de Canarias y al Camilo de Tenerife y a todos los participantes y, especialmente, a los técnicos municipales del Ayuntamiento de Arona, el esfuerzo que están haciendo para avanzar en este factor tan determinante y, sobre todo, para contar en el futuro con todos. Con todos los que hoy estamos aquí y los que estamos en esta senda tan importante del respeto y tener conciencia del municipio turístico a los residuos al plano medioambiental. Yo creo que eso es fundamental. Desde luego, nosotros también estamos incluso en una estrategia importante de Objetivo 2020, donde el Ayuntamiento tiene ya puestas diferentes iniciativas, pero que creo que lo importante es compartirlas con ustedes, transmitirles cuál es nuestra senda, nuestros objetivos y que y que ustedes también nos sitúen en conseguirlo. Por lo tanto, estamos a disposición, como dije antes, para consolidar esta estrategia. La local autoridad, la local autoridad, la local autoridad, por esta invitación. Buenas tardes a todos. Seguir a tantos personas de la consorción alrededor, es un gran placer para nosotros. Por lo tanto, estar aquí es, por lo tanto, un gran placer para celebrar, porque el hecho de que la organización es, por lo tanto, es un gran placer para celebrar, que lo que hemos hecho, es un gran placer para celebrar, para que lo hemos hecho, un gran placer para celebrar, y que hemos hecho, por lo tanto, un gran placer para celebrar, con el objetivo de poder poner sobre la mesa las experiencias que cada una de las ciudades de los socios, representantes de 13 países con identidades y realidades tan distintas como pueden ser Suecia, Chipre, Reino Unido, ciudades españolas, sobre una materia común que es cómo podemos ser más eficientes en la gestión de los residuos que se generan en ciudades turísticas. Tenerife tiene unas características que las hace diferentes al territorio continental europeo. Esas características, Tenerife es una isla con poco más de 900.000 habitantes, es una isla que recibe 5 millones de turistas al año y por lo tanto podemos decir que cada día en Tenerife conviven casi 1.200.000 personas. 1.200.000 personas que comparten un mismo ejemplo. Y estas características se pueden extender desde un punto de vista global donde el ser humano comparte un espacio natural con otras especies. El ser humano al final es un animal. El ser humano al final es una especie más que convive en este lugar llamado planeta Tierra con especies vegetales y con otras especies animales. Pero que sin embargo su posición de autoridad y su posición de fuerza hace que tengamos que tener mucha más responsabilidad que el resto de especies. El ser humano en este siglo XX se ha caracterizado por ser la mayor especie devoradora de nuestros recursos naturales. Y en este siglo XXI tenemos que encauzar los destrozos que hemos originado en siglos pasados. El ser humano tiene la responsabilidad de volver a conciliarse con su medio ambiente con su medio ambiente. El ser humano tiene la responsabilidad de volver a dialogar de forma armoniosa con el resto de especies que conviven en este planeta. Especies que no tienen la capacidad de protegerse que entiende el ser humano, pero que son atacadas duramente por nuestro día a día. En nuestro día a día no solo consumimos territorio, sino que dejamos otro tipo de huellas en forma de vertidos incontrolados de residuos. Noticias que hace 50 años parecían más objetos de películas de ficción como una isla de plástico en medio del Pacífico del tamaño de cualquier tipo de continente ahora son una realidad. Y es una impronta que va a ser difícil poder borrar de nuestro planeta. Y en esa línea la gestión de los residuos es una de las piedras angulares para poder conciliar ese discurso armonioso que el hombre, la mujer, el ser humano siempre ha tenido con su entorno natural. Hace 30 años el problema de las ciudades era cómo eliminar los residuos. Hoy en día el problema no es ese. El problema es cómo darle una segunda oportunidad. Frente al concepto de economía lineal, donde un producto una vez que se consume, se tiraba, tenemos que ir introduciéndonos cada vez más, y en eso la Comisión Europea lo ha tomado como bandera, ir introduciendo nuestras economías en un concepto de economía circular. Donde un residuo nunca llega a ser basura, sino que se convierte en un recurso, se convierte en oportunidades y es a fin definitiva una materia prima. Oportunidades desde el punto de vista económico para generar empleo. Oportunidades desde el punto de vista sostenible para marcar una impronta verde, una impronta de desarrollo sostenible que es perfectamente conciliable con el desarrollo tradicional de las culturas europeas. Europa, una vez más, está a la vanguardia. Y foros como este, donde tenemos la oportunidad de 13 países, representantes de 13 países, poner sobre la mesa experiencia para aprender de lo bueno que hacemos, pero también de lo malo que hacemos, evidentemente es un reto importante. El objetivo final de esta jornada no es otro que el generar un conjunto de buenas prácticas que pueda ser extendido al resto de países europeos, y que incluso pueda ser extendido al resto de países. Por lo tanto, es importante el trabajo que se va a desarrollar a partir de ahora. Es un trabajo intenso, es un trabajo que va a exigir un esfuerzo de coordinación que no es desneñable, que es un esfuerzo de coordinación tedioso en alguna faceta, pero que al final va a tener su resultado, que va a tener un resultado óptimo y necesario. Los objetivos que se ha marcado Europa para el año 2030 son ambiciosos. Se ha marcado como objetivo reducir en un 70%, perdón, tener un 70% de reutilización y reciclaje de residuos sólidos urbanos y dejar de verter plásticos, vidrios, metales, donde actualmente se están vertiendo. Y eso es un objetivo para dentro de 14 años. Pensemos todos donde estábamos hace 14 años. Hace 14 años era el 2002, fue antes de ayer. Por lo tanto, los objetivos que tenemos para dentro de 14 años es para pasado mañana. No significa que lleguemos tarde. Yo creo que estamos en el momento óptimo. Porque la tecnología, pero sobre todo la concienciación, por parte de las administraciones, con sus responsables políticos en la cabeza, no tiene nada que ver con la mentalidad y la concienciación que había hace 20 años. Y por lo tanto se reúnen todos los factores, todos los factores necesarios para que realmente demos un salto cualitativo en la gestión de los residuos. Y en el caso de las ciudades turísticas, hay que decir que Tenerife, Canarias, es lo que es gracias al turismo. Si no fuese por el turismo, no tendríamos este tipo de instalaciones, no tendríamos este tipo de infraestructuras que ustedes han visto cuando han llegado a la isla. ¿Aquellos que vienen por primera vez a Canarias seguramente se hayan encontrado con un territorio que no se asemejaba a lo que podían tener sus imágenes preconcebidas? Bueno, lo que tenemos es gracias al turismo. Por lo tanto, el turismo que es, ha sido y será el motor económico de esta isla, va a ser, y estamos convencidos de ello, un elemento innovador sobre la gestión y el tratamiento de residuos. Y eso es algo que tenemos que poner en valor desde el camino de Tenerife, desde las instituciones canarias. No hay mejor forma de poder implementar técnicas eficientes en el tratamiento y en la gestión de los residuos que ir de las manos de las ciudades turísticas, que ir de las manos de aquellos que son los motores económicos de nuestra sociedad. Y por lo tanto, el flujo de conocimiento, la transferencia de conocimiento que se va a producir por parte de cada una de las ciudades participantes, por parte de cada uno de los países socios, y sobre todo, por parte de las universidades que participan, hay que poner sobre la mesa y también es algo que debemos de subrayar de forma importante, participan distintas universidades europeas. Por lo tanto, eso es un elemento también que debemos de subrayar y tener presente en todo momento. Vamos a ir de la cultura universitaria de este continente europeo del que tan profundamente nos sentimos orgullosos. Por lo tanto, nada más que desearles los mayores éxitos y logros en este trabajo. No es la primera jornada europea en la que participamos, recientemente terminamos otras en materia de seguridad, que también fueron casi tres años. Hay momentos donde no se sabe muy bien cuál es el grupo que se... hacia dónde vamos, si estamos haciendo bien el camino, pero bueno, precisamente por eso son más de dos años. Pero sí les aseguro que al final es tremendamente gratificante el poder compartir experiencias con otros países, con otras formas de ver los problemas, porque al final la mejor forma de solucionar un problema es con la visión, con una visión poliética. Es decir, no afrontar el problema de un punto de vista, sino afrontar el problema de una visión poliética. Y la visión poliética para poder solucionar un problema, evidentemente, no lo dan los distintos países. Las formas de afrontar los problemas que tienen los británicos no tienen nada que ver con la que tienen los españoles, con la que tienen los griegos, con la que tienen los suecos. Cada uno tenemos nuestras formas de afrontar y de ver los problemas. Y precisamente en este tipo de reuniones es donde podemos sacar elementos positivos para, insisto, al final de estas jornadas, que serán dentro de dos años y medio, imagínate que serán en torno al 2019, 2018, podamos tener un buen conjunto de buenas prácticas que nos permita poder alcanzar de forma más sencilla que a día de hoy los objetivos que nos hemos marcado para el 2030. Que si son ambiciosos para el continente europeo, imagínense lo que suponen para un territorio como Canarias, o en el caso concreto de la isla de Tenerife, un territorio que tiene más del 50% de su espacio protegido, que tenemos, ustedes visitarán el miércoles, un complejo ambiental, un complejo ambiental de Tenerife, que fue una apuesta de la isla de Tenerife, de los 31 ayuntamientos de la isla de Tenerife, en el año 1983, y que evidentemente no tenemos posibilidades ni de exportar residuos como existen en otros territorios continentales europeos, ni de llevarlos de una provincia a otra. Por lo tanto, si los objetivos que se marca Europa son ambiciosos, los objetivos que nos tenemos que marcar en Tenerife tienen que ser aún mucho más ambiciosos. Nada más, desearles los mayores éxitos y logros para esta jornada, y reiterar la bienvenida en nombre de Tenerife a esta isla, que a partir de ahora también es ubica. Muchas gracias. Este proyecto, sin duda, no será porque no lo voy a intentar y que lo pongamos todos, entonces podemos servir para que así sea. Bueno, buen trabajo y que pasen unos buenos días aquí en esta marcha ciudad muscular. Muchas gracias, señor consejero. Bueno, con las palabras de la vicepresidenta general, damos por terminando este acto institucional. A mí me gustaría más pensarlo como un acto de toma de contacto, un acto de inicio, de lo que va a ser este trabajo y como lo que la juzga tiene mucho que ver también con la asociencia, también es admisible que la ciudad no se sabe más, porque no se trata de una reposición, así que con este buen propósito, que es el empleado de la imposición, pero se trata de la composición de los empleados y que no se trata de la imposición. Gracias. Gracias. siete didn't portes por allá graciosa, en la que en todo su territorio, más del 70% de su territorio tiene algún tipo de protección de reserva de只是, parques nacionales, en los últimos cinco, cuatro parques nacionales que tenemos en cuenta el territorio que ocupamos en el Estado Español es altamente importante para nosotros es un mundo oculto pero al mismo tiempo no deja ser también problemas a la muerte de esta isla a su vez hay un abismo entre la población de derecho y la población de derecho en torno a los 15 millones de turistas pues estamos hablando de un problema serio a la hora de gestionar los residuos la cosa porque son turistas que como probablemente la mayoría de ustedes vienen de ocio en la que el consumo y la generación de residuos si cae es mayor o por lo menos es distinto a lo que a lo que se desarrolla a los ciudadanos cuando están en su propio entorno en este momento hay un compromiso por parte de todos pero también hay un compromiso por parte de los patronales para que también sea un esfuerzo porque el propio turista demanda que esta excelencia exista que ese trabajo se dé los propios suele ser habitual las reformaciones de determinadas transacciones en la que no existen los envases para separar la basura bueno yo creo que eso también el que sea un factor de reclamo yo creo que es una cosa buena y que nos ayuda a todos para que por parte de las partes de la patronal menos comprometidas porque no es la mayoría pero esa es una realidad pues se pongan a trabajar en esa gestión las administraciones tenemos la obligación de buscar salida y de cumplir con el objetivo que nos marca la tecnología para los militares tarea algo difícil pero proyectos como estos nos tienen nos tienen que ayudar el que podamos compartir las buenas prácticas seguramente nosotros también podemos exportar algunas porque aunque estamos en una situación difícil creo que el trabajo de los últimos años es probable y imponeable yo creo que debemos intentar compartirlo entre todos pero creo que tenemos que avanzar en la gestión tenemos que avanzar en normativas y todo y cada uno de los esfuerzos será un poco estamos aquí para trabajar para coordinar este proyecto pero al mismo tiempo nuestro mayor interés de ganaria es aprender compartir pero también aprender para buscar la mayor eficiencia en la gestión los municipales solid es municipal competencia generif es una third-class mass tourist destination con 5 millones touristes every year y y residente population of 800 habitants west manganese is a key factor y sostenible en 20 tonos. El island genera cerca de 100,000 tonos de waste per year. El Irish Island Council es responsable de replanamiento de waste magnate en el island. Hay un plan de waste management para el entire island. La waste infrastructure es manejada por el island Council. El island Council es colaborar con las tres ciudades turísticas, Areje, Arona y Puerto de la Cruz, que participan en urban waste. El ida representa el 18% de las África de la illeguas. La idea es determinar cómo las zonas deniadas por los turistas se puede reducir y cómo algunas escuelas de la ecuación se puede implementar. El Tecnico Serviet de la Segunda Web строita es responsable para las zonas de daño y el island Council. Es un saludo con respeto para los tres participantes de la Ciudad de México. Gracias por su atención y bienvenidos a la Ciudad de México.